Las comunidades y el gran patrimonio que representan los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país son fundamentales para el desarrollo del mismo, pues la riqueza histórica y cultural que dan identidad a nuestros pueblos y comunidades convierten a México en el segundo país de mayor diversidad cultural en el mundo. Sin duda, los pueblos indígenas y afromexicanos representan el espíritu plural de nuestra gran nación, con sus colores, su rica gastronomía, sus hermosos bordados, su música y danzas. Pero no sólo eso, el patrimonio inmaterial y proveniente de la tradición oral, como los mitos y las leyendas que son soporte de nuestra identidad, también al escucharlos o leerlos, hacen vibrar a nuestros corazones e impulsan la inclusión de las comunidades de nuestro país. Con gran orgullo podemos decir que México es un país multilingüe y que con este dictamen el Estado deberá fortalecer la difusión y preservación de la lengua de origen y del español. Pero no sólo eso, este dictamen pone la mayor de las atenciones en la difusión de los mitos, la poesía, los cantos populares y demás patrimonio que constituye la memoria colectiva. Este dictamen hace justicia a nuestras tradiciones que provienen de un pasado esplenoroso, rico en cultura y de amplia tradición histórica. Somos conscientes que los pueblos indígenas y afromexicanos se enfrentan día a día a la pobreza, el despojo, la discriminación, la inequidad y la subordinación ante grupos dominantes, no por un año, sino por décadas y hasta siglos. Hoy no sólo se debe comprender la realidad que viven los pueblos indígenas y afromexicanos, debemos dignificar su papel en la historia, así como valorar sus aportes. Debemos reconocer el papel de los pueblos originarios en la vida cotidiana de México. Sus lenguas no son sólo un instrumento de comunicación, sino también son impulsoras de educación y desarrollo. Sus lenguas contienen y guardan en ellas su identidad, su historia, tradiciones y la memoria no sólo de su pueblo o comunidad, sino de todo México. Para el 2016, de acuerdo a datos de la ONU, cerca del 40% de las 7 mil lenguas que se hablan en el mundo se encontraban en riesgo de desaparecer. Si hoy no tomamos la conciencia sobre la gravedad que enfrentan nuestros indígenas y afromexicanos por rescatar sus lenguas, conservarlas y promoverlas, simplemente se irán apagando los recuerdos y la memoria de nuestra nación. Las tradiciones orales son vitales para mantener la alegría y cuestionar la identidad de nuestros pueblos y comunidades. Este dictamen tiene por objetivo fortalecer las lenguas indígenas, preservar y difundir la cultura lingüística como parte del patrimonio inmaterial de un pueblo o comunidad. Es necesario e indispensable para hacer de nuestro país un país de derechos y de respeto. A los hablantes de las lenguas indígenas y a los habitantes de distintas generaciones, es fundamental conservar su lengua natal y sus tradiciones que son motivo de orgullo. A todos ellos, desde aquí les decimos que la Cuarta Transformación avanza para promover y rescatar las lenguas indígenas, porque avanzar en la aprobación de este dictamen significará un paso en el combate de la desigualdad y exclusión que viven día a día los pueblos indígenas y afromexicanos. Nosotros sí hacemos lo socialmente correcto y lo hacemos bien por las y los mexicanos. ¿Cuál es dichihua? En otras palabras, estamos haciendo bien las cosas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias.